¡Vamos en la máquina de la imaginación al año 2022 y vamos a tocar Bebe y deja beber! ¡Vamos en la máquina de la imaginación al año 2022! ¡Vamos en la máquina de la imaginación al año 2022! ¡Vamos en la máquina de la imaginación al año 2022! ¡Vamos en la máquina de la imaginación al año 2022! ¡Vamos en la máquina de la imaginación! 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 ¡Vamos en la máquina! ¡Vamos en la máquina de la imaginación! 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 Y cuando la consigo, otra vez vuelvo a empezar Ya he vendido todo, hasta las joyas de mi mamá Ya he perdido todo, hasta el respeto de la banda En así tú no me ayudas, no la voy a librar No, ¿por qué? Me corrieron de mi casa porque uso coca con alcohol Me corrieron de mi casa porque uso coca con alcohol Ahora no tengo casa, no tengo coca ni alcohol Ahora vamos a viajar en la máquina de la imaginación Y vamos a ir a 1992 El Rock del Pato Recuerda esa vez Esa vez que yo lo vi Ese chico flaco, llamado Pato Le decía el Fernando Traía su amarillo, traía su azul Y esa chica nace, lo quiere mucho Y no pa' la regaña, su tía la quiere anexar Pero ella se le escapa Que le juzga con el pato, no la pueden controlar Y ese tipo flaco, le gusta la mota Y también el activo, hasta lo pone a llorar Y también a la grande, que resiste igual Y esa chica nace, lo quiere mucho Y no quiere mucho Pa' arriba, abajo Y no está aquí, no está allá No está No está No está aquí, no está allá No está Música Va como arriba, va arriba abajo, no está aquí, no está allá No está, no está aquí, no está allá O está Anda viajando, anda viajando, anda viajando, anda viajando y por allá anda Deo gente, por allá anda, deo gente, por allá anda Deo gente, por allá anda, deo gente Por el muchacho, hay que llevarlo a doble A Por el muchacho, hay que llevarlo a doble A Por el muchacho Hay que llevarlo A la comunidad de los dobles A A la comunidad de los dobles A A la comunidad de los dobles A Después la tocada me esperaba Y en mi mente ya sonaba Y no me la quise perder El rock and roll sonó Y mi sangre vibró No había doctores, enfermeras Y el salón todos de blanco Pero no me afronta yo Hoy le dije al doctor Me abraza el conductor Junto con otros dos Y yo esperaba unos chochos Una inversión, un jarabe Pero ellos dijeron, ese burro necesita Unos electroshock Unos electroshock Pero ellos dijeron, ese burro necesita Unos electroshock Unos electroshock Ya no me escape del hospital No me pudieron aliviar Chocolates para arriba y chocolates para abajo Es lo único que saben recetas Me gusta el rock and roll Me pone a alucinar Me despoja de prejuicios con sensomas y delirios Que nunca me dejaron en paz Yo le dejé al doctor Traumas y complejos No esperaba unos ochos, un inyección, un jarabe Pero yo sincero, este morro necesita unos electrocho Unos electrocho Unos electrocho Unos electrocho Unos electrocho Pero ellos dijeron, este morro necesita unos electrocho Doctor, doctor Ah, doctor Mejor saque una nave, una nena sin jarabe Y déjela de hacer de dos Mejor saque una nave, una nena sin jarabe Y déjela de hacer de dos Y vamos en la máquina de la imaginación A 1992 Aunque tú no me hagas caso Porque soy un vago Vicio Y beneficio Y si te caigo mal Porque soy un holgazán El día menos pensado Tú estarás a mi lado Entonces comprenderás Lo que realmente es la vida Apoyado en mi hombro Acariciando Acariciándome mi vida Tú piensas que tu futuro Conmigo está perdido Y que a mi lado tu vida No tendrá ni consentido Yo ya sé que estoy mal Porque la vida se me va a entomar El día menos pensado Tú estarás a mi lado Entonces comprenderás Lo que realmente es la vida Apoyado en mi hombro Acariciando Acariciándome mi vida No tendrá ni No tendrá ni Y que a mi lado No tendrá ni Llegar No tendrá ni Va a est dochar Estar las partes Por ti Él me obsинаpe No tendrá Eso es lo que No tendrá Arqué Perfecto Un Llegar No tendrá Convention Un Cuando te hayas quitado todos los prejuicios Que son como ardentas que te impiden ver Podemos disfrutar y hacer realidad todas las fantasías Que hayas podido en tu vida imaginar La vida está corta y el tiempo se consume Y el fuego del corazón lentamente se apaga Y el día de mañana solo quedarán Cervezas y recuerdos de todos estos momentos Y entonces comprenderás lo que realmente es la vida Apoyó el hombro y acariciando Acariciando bebida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!